Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Bueno, vamos a continuar por aquí con Drakensan Bueno, comentario, hoy es sábado, me he saltado el directo Porque he hecho un directo de otro jueguecito, ¿vale? Que tenía ganas de jugar, Dungeon Keeper Y bueno, estará ya subido, lo más seguro, el directo Así que, uy, ¿por qué estoy intentando fundir cianitas? Y lo que quiero es unirlas, disculpad Tengo ahí un poquito de retrasete Básicamente el porqué, muy sencillo Estamos jugando bastante a Drakensan Y ya sabéis que me gusta ver muchos juegos Y me gusta ver cosas diferentes Y bueno, pues ahora mismo el tema del evento Digamos que está absorbiendo todo lo que es la capacidad de Drakensan Y bueno, aunque han creado esta nueva parte de acontecimiento Que la han creado para este fin de semana No he considerado adecuado hacer un directo ya con esto Porque creo que es un poco más de lo mismo, ¿vale? Vamos a hacerlo en vídeo, para que lo tengáis, eso sí Porque, bueno, pues me gusta enseñarlo Pero no es una cosa que quisiera hacer en directo Porque al final me sale un directo en el que paso Aunque paso mucho tiempo hablando con vosotros Porque es para lo que es un directo Es para estar con vosotros y no haría un vídeo normal y corriente Digamos que es un poco repetitivo Y no enseñamos nada nuevo Entonces tampoco me gustaba eso Quería hacer algo diferente Así que dice Festival Fantasmal, el velo vacilante Obtén tres rostros de la muerte de Mortíferos Derrota a Balona, la ilusionista y a los demonios de la muerte Y consigue calaveras siniestras por vencer a los monstruos de la mazmorra de la desesperanza ¿Vale? Nos van a poder dar dos de objeto legendario Y la mortaja fantasmal de Wenfara, ¿vale? En general, digamos que todo lo que es este evento Me está llamando poderosamente la atención En el sentido de que creo que han hecho cosas muy interesantes Pero creo que han tenido un grave problema con el tema de los objetos comunes ¿Vale? De hecho, me habéis estado comentando gente Que en un momento dado os han quitado incluso Los objetos que habíais conseguido Que los teníais ya puestos con gemas, etcétera Os los han quitado, ¿vale? No entiendo muy bien el por qué Oye, un segundo Porque el evento Esto no dice dónde hay que empezarlo Dice, obtén tres rostros, ¿vale? Dice, consigue incienso de la vida ¿Vale? ¿Pero esto qué lo dan? ¿En el mismo sitio? O sea, nosotros volvemos a entrar en Allfield Y volvemos a encontrar lo mismo ¿Es eso lo que me quieres decir? Vamos a ver No sé, como digo Falta un poquito de información, ¿no? En ese sentido Vale, vamos a ver Por aquí tenemos dos misiones nuevas Cosa que no teníamos antes Dice, he visto el rostro de la muerte Va a ser esto Derrota al mortífero De la senda del bosque Bla, 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 bla O sea, sí Fue un sueño intenso y bastante nítido Tres veces sabréis de haceros con esos rostros Derrotando a los tres mortíferos Para poder entrar en la mazmorra de la desesperanza No querría mandaros a una muerte segura Pero me tomo que es algo que escapa a mi control Vale, o sea, que me acabas de hacer la púa Pero a base de bien Todo porque has tenido una pesadilla Muchas gracias Gracias, os compensaré por vuestras molestias Tal y como las cosas todavía nos queda mucho por hacer Esto creo que es la misión de recogerlos Sí, efectivamente, es lo de la madera Así que nada, vamos a ver Misión nueva Prometidos a la muerte En mazmorra la desesperanza Yo antes era joven y hermosa ¿Sabéis? ¿Sabéis? Me cuesta realmente pensar que tú fueras joven y hermosa Porque, de hecho, con el paso del tiempo Te vas pareciendo cada vez más a un tío cabreado Pero bueno Tenía el pelo largo y rizado Pues, 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 pues Lo siento por la quimio, tío Te has sentado mal Y alguien que me amaba y quería casarse conmigo Pobrecito él Ese sí que le tengo pena Hasta que desapareció en el bosque sombrío Para siempre durante el festival fantasmal Sé que la reina bruja tiene a sus prisioneros En la mazmorra bajo el castillo ¿Podríais buscar allí los restos de Ethan Para darle por fin descanso eterno? Por supuesto, hombre Lo que haga falta Lo que haga falta Que no te... A ver si después de esto Te empiezas a animar un poco Y alegras esa cara Porque, hija mía Desde luego Te has sentado mal Te has sentado mal Regular nada más Dejámoslo en eso Vale Os hice caso con lo del tema de los daños Lo subí un poquito Ya os lo comenté en el último vídeo Que cambié de sitio las gemas Y con eso Creo que se nota Porque de hecho ahora mismo Estoy haciendo lo mismo que hacía antes Con las esencias azules ¿Vale? O sea Se nota Se nota un poco la diferencia Digo un poco Porque tampoco es que sea una cosa Súper brutal ¿Vale? Pero sí que se nota O sea Está bien Está bien Que le hice Lo que me falta un poquito Es lo del tema Lo del daño O sea Lo del daño Perdón Lo del tema Lo de la defensa ¿Vale? Que ahora mismo Pues como veis Como bastante Así Faló Directamente En cuanto me empiezan a atacar un poquito Enseguida Me están Me están Haciendo agujeros Auténticos Así que tengo que matarlo Súper rápido Para que no me Para que no me revienten Así que Es una pena Por cierto Comentarios sobre eso A ver Mi madre ¿Vale? Ha trabajado durante muchísimos años En radioterapia Ya sabéis todo lo del tema De lo que es la parte de terapia De curación del cáncer ¿Vale? Y es curioso Que Yo pensaba que siempre La quimioterapia Te hacía perder el pelo Y Para que lo sepáis No O sea No siempre Depende Depende del organismo Y depende Del nivel Digamos De veneno Que te están metiendo En el cuerpo Básicamente Así que Bueno Únicamente un detalle Porque Le estoy dando vueltas A antes Cuando No No quiero morir No 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 Cuando he dicho Lo de la pobre mujer esta Luego me siento mal macho Porque Parece que lo estaba diciendo ahí No O sea Me refería Cuando he dicho Lo del tema De que le había sentado mal La quimioterapia Me refería a eso O sea Hay gente que no se le cae el pelo Y Ya os digo O sea Depende mucho de la persona No sé por qué Pero bueno Es curioso Cuando menos Yo Por suerte O por desgracia Conozco mucho Sobre todo La temática esa Por eso que os digo Porque mi madre Bueno pues ha trabajado Toda su vida En eso Ahora ya Con el paso de los años Se ha cambiado a otra parte Está Está en lo que se llama Medicina nuclear Es otro apartado ¿Vale? Que ya no es la terapia como tal Es una especie como de De control y prevención De lo que es Los niveles de radiación Que se emiten en un hospital Etcétera Etcétera Es otro apartado ¿Vale? Así que Lo aclaro más que nada Porque seguro que luego después Habrá alguien Que como suele pasar Internet es así Se lo tomará mal Y cualquier historia de esas Y no No es un comentario Pernicioso Es un Es un comentario En base a A un hecho real Que hay gente Que no le pasa De lo cual Hombre pues No Yo soy de los que Pienso que no hay que Avergonzarse De una enfermedad ¿No? O sea no Si en un momento dado Se te cae el pelo Se te ha caído el pelo No sé O sea La alopecia También se te cae el pelo Y no No sé Yo de momento Me he estado respetando Digamos un poco El tema de la alopecia Pero Pero vamos Que mis dos abuelos Estaban calvos Como la bola 8 ¿Sabes? O sea Lo que pasa es que Me suelen decir siempre lo mismo ¿No? Bueno Si con la edad que tienes No te has quedado calvo Ya no te vas a quedar calvo Bueno Calvos no vamos a quedar todos O sea No esperéis Encontraos un esqueleto Con pelo ¿Vale? Así que Contad con que todos Os vais a quedar calvos Incluido yo No No tengo el secreto De la eterna juventud Aunque he jugado muchos juegos En los que es un recurso Parece Parece necesario En la mayoría de los juegos Sobre todo los juegos de rol Y tal Eh Parece que tiene que existir Obligatoriamente Una Una fuente De la eterna juventud ¿Sabéis? O sea De alguna manera Madre mía Madre mía Madre mía ¿Se van a dar cuenta que estoy aquí? Se han dado cuenta de hecho No pasa nada Me ha dado tiempo A reventarlos a todos Así que Perfecto Me ha preguntado por aquí Frizzly Por cierto No lo he contestado Pues estaba haciendo evento Y sí Estoy grabando Evento Yo te digo Eh No quería hacerlo O sea Realmente por mí O sea Si fuera por mí No lo hubiera hecho O sea Si estoy grabando esto Porque Porque bueno Pues sé que os gusta el contenido De Dragon Sun Os gusta el contenido De los vídeos Y por eso lo he grabado Básicamente Porque La verdad que Me da un poco igual El evento En sí Me gustaba lo del tema De lo de la vara Y La vara es a la mano De Wenfara De hecho bueno El capazo este O como lo llame Está Está también bien O sea Tiene buena pinta Pero Pero no es una cosa que Digamos Estoy ahí en plan de Oh dios mío Quiero conseguirlo No La verdad que lo que quiero conseguir Es el del 50 Para ir a paralelos O sea Esa es realmente mi Mi finalidad Los eventos No es algo que O sea que Si hago eventos Es básicamente Por subirlo Porque haya un contenido diferente Y que no sea Simplemente hacer misiones Que muchas otras veces Las misiones Al final Por ejemplo Las misiones Que las que estoy ahora mismo Son matar Matar y matar Y matar De una forma lenta Además Así que Como se va a llevar Tanto tiempo Pues tampoco quería Quería hacerlo excesivo ¿No? El tema de De esa subida Ay Estoy muy vehemente hoy No sé por qué Creo que es porque Acabo de hacer un directo O algo Requiere una capacidad De concentración Que no Digamos no tengo Cuando estoy haciendo un vídeo En el sentido de que A ver Quieras o no Cuando estás haciendo un directo Aunque te Aunque te relajas ¿No? Y tal Pero tienes que estar Tienes que estar pendiente ¿No? Porque Estás pendiente un poco Porque a fin de cuentas A ver Cuando tú estás grabando un vídeo Yo no soy muy de cortar O sea Ya lo habéis visto Que me da igual O sea Conforme va el vídeo Va para arriba Que no En el sentido de que No creo que Diga absolutamente nada Que De lo que luego después Tenga que arrepentirme De una forma Que diga Hostia Voy a quitar el vídeo O lo que sea No No la verdad que no Porque no Tampoco soy de meterme En temáticas demasiado Complicadas Las cosas como son Y luego después En general Los vídeos están Más o menos controlados ya Lo que es el nivel de volumen Lo que es la calidad Etcétera Y bueno Pocas veces me encuentro con un vídeo Que diga Dios mío Que desastre Me pasó Con el tema De lo de Mobile Legends Porque era la primera vez Que grababa Para Para móvil Entonces bueno Pues era normal Que tuviera algún tipo De contratiempo Pero ya está Más que superado De hecho Grabo otros juegos Y Y no me ha pasado nada Todo bien Así que A lo que iba El caso es que Durante un directo Como que mantienes Más concentración Para decir Hostia A ver si A ver si se me va a descontrolar Algo Tal Porque Aunque he hecho ya bastante directos Siempre tienes el miedo De que falle algo O que de pronto La conexión vaya más lenta O que te encuentres Con Con Alguien en el chat Que esté dando por saco ¿Vale? Que también Eso sí ha pasado Pero bueno Pasa ni media Desde que existe La opción de bloquear No hay gilipollas Que atente contra ti Ay Vamos para allá También es cierto que Hasta donde sé En Twitch Sí que Al principio Cuando estaba con el canal Al principio del todo Tenía Tenía hecho Hay una Un bot ¿Vale? Que se llama Mobot Si mal no recuerdo Que te controla un poco Lo que es el El flodeo Y todo ese tipo de cosas En el chat Y eso Venía súper bien ¿No? Porque no tenías que estar pendiente Tú hacías tu directo Y ya está Y eso va Va lo suyo Aparte como Por norma general En Twitch La mayoría de los canales Tienen Tienen recurso de pago Pues al final El usuario Que entra a ese canal Entra porque Porque le gusta el contenido O porque quiere premiar De alguna forma Al Al creador De contenido Y Y está todo como mucho más medido ¿No? El tema de De los comentarios Etcétera En el sentido de que Es gente que como está ahí Porque le apetece estar Pues no ¡Hombre! Me han dado el remedio de Sofía Vale Pues vamos a ir entonces Ya a la siguiente parte Estaba todo medido ¿Eh? No sé si os habéis dado cuenta Pero estaba Estaba todo estudiísimo Vamos Vale Vamos a la siguiente parte Vamos para arriba ¡Ay! Así que bueno Como hay gente Que entra a ese canal Porque Porque le gusta Y tal Pues no suelen ser Troles Y cosas por el estilo ¿No? Hay gente normal Que le apetece ver el contenido Que eso es con lo que me he encontrado yo siempre También es cierto que somos pocos ¿No? Digamos que la La proporción de troles Con respecto a gente normal Es tan Tan bajita Que necesitas tener A mucha gente En un directo Para poder encontrarte Con algún subnormal Pero no pasa nada Porque se le bloquea súper rápido Así que Ni tan mal Podría haber hecho esto en doloroso Pero Como voy solo Y No me apetece morir La verdad Así que Vamos para adelante Siempre se me olvida que Aquí Justo a la entrada Hay un Hay un enemigo Siempre se me olvida macho Vale Vamos a venirnos para acá Vamos a soltar ahí a guardián Y viene por aquí Otro Otro pull Así que eliminamos por aquí Vale Y todo esto Aquí también Fuera ¿Veis como se nota bastante Los daños? Todo esto antes Lo hubiera tenido que hacer Obligatoriamente Con esencias azules Se nota bastante Es poquito Pero eso poquito Se nota mucho Así que Estoy bastante contento La verdad Bastante Bastante contento Con la subida esa Del personaje Y realmente No he cambiado nada He cambiado Gema Una gema De sitio O sea Esa ha sido la gran diferencia Así que Agradezco mucho No me acuerdo Que me lo dijo Vale Porque soy Bastante malo Para los nombres de youtube Los nombres de personas Si se me quedan Pero los nombres de youtube Soy pésimo O sea Se me quedan algunos Porque los haya leído Muchas veces Y no Es complicado Vamos Ahí Perfecto Y bueno En general La verdad Que los monstruos De este evento Mueren Mueren rápido ¿No? ¿Vale? Porque mueren Bastante rápido A ver Un segundo mortífero Voy a montar aquí Un poquito Con todo esto ¿No? Para que no se me acerque Vale Ya está Perfecto Segundo mortífero Al suelo Me dan La máscara El otro Rostro de la muerte Venga Y seguimos Para delante Y a ver si tenemos suerte La verdad que A ver Hay una cosa Que está clara Y es que En los eventos Hola que estás haciendo Evento Voy a Voy a contestarle Porque es la segunda vez Que me lo dice Grabando Y ya está Para Para ahora Señor Frizzly Se está viendo este vídeo Discúlpame ¿Vale? Es que No quería entretenerme Porque tengo poco tiempo Para grabar Y quiero Grabarlo de una Quiero grabarme Todo esto Entonces No puedo entretenerme Tampoco mucho Discúlpame De verdad Ay Así que Nada Yo digo En general Se hacen Los eventos Para conseguir algo Va por probabilidad Estadística Ya sabes como es esto Entonces Tienes una cierta probabilidad De conseguir un objeto Pero evidentemente Cuantas más veces lo hagas Más probabilidades tienes De que te toque algo Eso es Es así Está escrito ¿Vale? Que no lo digo yo Eso la gente Lo sabe ¿Vale? Como diría Nuestro querido amigo Iker Así que Nada Bueno pues vamos Bueno es otra vez Grabando Hecho Todos los bonos Quitados Otra vez trabajo Hecho Uy ¿Por qué le he ido yo Grabando tío? Ay Todos los bonos quitados ¿Han quitado todos los bonos? ¿Qué bonos hay? Ah el Brickington Vale bueno Pero nada Ese bono lo quitaron Ya hace tiempo Lo que pasa es que Creo que el señor Masigan No se ha vuelto a conectar Así que Está ahí un poco Eso en el aire Vamos a seguir para adelante ¿Qué nos queda mijos? ¿Qué nos queda? De aquí ya no queda nada Ahora nos encontraremos Con el guardián Que ese sí que Tupe bastante Vamos a quitar Esta de aquí Madre mía Estoy apuntando a Parla Que dicen Me comunican Por el pinganillo Que estoy apuntando A tomar por Vale Y Vamos a ello Vigilante del castillo Señor vigilante He venido Para darte Lo tuyo Venga 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 Ahí Perfecto Venga ya está Este cae Easy Perfecto Vale Vamos a coger todo esto Dan bastantes objetos Eso sí En el evento En ese sentido está bien Y han hecho un evento Muy largo O sea Realmente el que no El que no haya completado El evento Es porque no le ha apetecido Como es mi caso ¿Vale? O sea Porque si no El evento Es muy muy fácil De completar Muy muy fácil Venga vamos al castillo Normal Y vamos al lío Ay Está bien esto Está bien Me gusta Hombre Me gusta Es como una variante Realmente estamos haciendo lo mismo Que si Hiciéramos el normal Pero es como una variante En plan Como un mini evento Bueno Que realmente es lo que es Básicamente O sea Esto es un mini evento Estamos haciendo Un pequeño cacho Dentro de De lo que es el evento principal Que es simplemente pues Ir a matar a A esas máscaras Y entregarlas Luego después me imagino Que tendremos que hacer Otras mini misiones Etcétera Pero que bueno Es por enseñarlo un poco Simplemente No Ya sabéis No lo voy a completar O sea Eso Tenerlo por seguro Oye El vídeo que ha subido Hace 3 minutos Se escucha con ruidos raros De fondos Me Me No sé si se habrá subido ya El mu Es posible Y los ruidos raros Pues casi seguro Seré Seré yo Bueno Ahora lo miraré Ahora lo miraré Seré yo Porque El problema Os lo he comentado En algún vídeo Para grabar en el móvil El problema es que tienes que grabar Con el altavoz del móvil ¿Vale? Porque si conectas Cualquier tipo de dispositivo Automáticamente ya no te reconoce El sonido interno Y entonces Bueno pues Te hace ahí Una pequeña minicuga Básicamente Y te graba solamente Una parte Así que Al tener que grabar Con el micro Pues es posible O que se oiga Algún ruido Al vecino O alguna historia No es un sonido Digamos limpio Como el que Puedo producir Con este micro Que básicamente Capta Lo que es La parte cercana O sea Lo que es Lo más cercano Que hay al micro Que es mi boca Y ya está Y poco más Vamos a darle Vamos a darle No le he bajado Mucho la vida Si yo así Le hago este Está un poco OP ¿Qué me vas a hacer? Nada Eso es lo que me vas a hacer Nada ¿Por qué? Porque no puedes Vale ya está Vamos a seguir Llegaremos hasta Gwenfara Ya que estamos Pues ya que Que se suele decir Pues lo hago todo Reviento todo Justo hace un rato Se estaba diciendo No tengo ya Problemas de audio Vale pues toma En toda la boca No también es posible El juego Uno de las cosas Que le he visto Es que tiene Algún pequeño problema Como de lag Y es posible Que haga alguna cosa Rara de sonido No lo sé No lo he visto La verdad O sea He visto un trocito Simplemente Y a mi me ha dado La sensación De que iba bien Así que No lo sé Luego lo miraré A ver que tal Eso por ahí Y esto Vamos a darle ahí Venga Venga Esto lo estoy haciendo Como el orto ¿Vale? Porque debería de soltar Lo primero de todo El No, no, no No Caca Caca Venga Ahí Ya está Debería de soltar Al mismo tiempo Que he hecho eso Debería de O sea Al mismo tiempo Que pongo la singularidad Debería de soltar Ya las dos habilidades Para que se vayan regenerando Pero Lo he hecho Lo he hecho regular Nada más Se nota Lo del daño Se nota Bastante De hecho Esfera débil No No me interesa Venga Que ya nos queda menos Llevo 761 De evento ¿Sabes? O sea Lo que viene siendo Ni puñetero caso Al evento Me meto una orge Para coger el bono Y ya Vale Hasta ahí No puedo recibir Ni un solo golpe más Almas ligadas Almas ligadas Venga Vamos para adelante No voy a hacer No voy a hacer El mapa completo Es decir Vamos a tirar directamente A por buen fara Porque bueno Me da un poco igual Avanzar en el evento Realmente No es un objetivo Digamos Así que Esto es lo que os decía Ahora aquí Soltamos habilidades Soltamos una Soltamos la otra Y nos ponemos esto Para que se vaya recargando Vale Vale Ni tan mal Se nota mucho Lo del daño O sea O yo por lo menos Lo noto Lo noto mucho Cuando vas en una zona Que va sobrado Lo notas un montonazo De la comparativa Esa de tener que estar Dándole golpes Sobre todo cuando Cuando ya estás acostumbrado A matar Digamos De una forma Relativamente rápida Lo notas mucho Una Que te vas a comer Otra Que te vas a comer Singularidad Para mi Y listo Vale Ya está Me tengo que acordar De la rotación Ahora del boss Que no os penséis Que me acuerdo así De una forma Súper ligera Y tal Que no Vamos a limpiar esto Limpiamos esto Vale Ya está Vamos para adelante Voy directo A por ella Porque no Ya os digo O sea No me interesa Especialmente el evento Entonces Me da un poco igual Avanzar El objeto Digamos que Tiene final Por conseguir esto Es el almanaque fantasmal Vale Que es un libro Yo utilizo el libro Pero tendría que dejar El manual del mecánico Entonces Entre una y otra A ver si me entendéis Me quedo con Me quedo con los daños Críticos que tengo Que me interesan más De momento El otro objeto Está muy bien O sea No No quiero decir ¿Leíste lo que te dije? Sí Lo leí Pero No te puedo contestar ahora No te agobies Te contestaré Vale Ahora es cuando va a hacer El El super salto ese ¿No? ¿O qué? No va a hacer ni su Ah Me tengo que cambiar las esencias ¿Sois un normal? Maravilloso Ahora tengo que buscarlas Vale Aquí Ya está Vale Ya está Ya está Ya está Se me ha olvidado por completo Lo del tema de Lo de las esencias Quítate Dios Madre de Dios Es que me pega Muy fuerte No Pero porque Si tenías que hacer La de arriba No esa Ay Buen fara Buen fara Que no nos llevamos bien A mi hija Vale Ya se ha fijado en mí Va a seguir fijándose ¿Verdad? No Va a soltar Sus mierdas Ahora es cuando se va a fijar Ahora es cuando me tengo que ir Cuando tengo que huir Como un bellaco Me habéis dicho Que podía hacerlo alrededor suyo Y utilizar La La descarga eléctrica Vale Que sería Sería una forma Pero bueno Esta también me sirve Me voy Y me voy Madre mía Como corre Después de lanzar Sus mierdas ¿No? Dame esa pelota de vida Gracias Ya no te pongas nerviosa Es inmune Eso sí O sea que Me voy Me voy Me voy Esto va a ser Una de De los combates Más lentos de la historia Vale Y me voy Vámonos por aquí Vale Por lo menos Este momento No me está No me está tocando Demasiado O sea ¿Te queda un salto? Vale Vamos a venirnos por aquí Vale Maravilloso No Lanza la bola Para donde no era Vale La baila 314 Y me vengo por aquí No pasa nada No pasa nada Dos combates más Me quedan con la guarra esta Me cago en todo Vamos Vamos Buen fara Muétete 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 Por favor Ya está La ira Venga vamos a por allá La ira Es simplemente cuestión De irnos moviendo un poquito Y tener cuidado Con esa Que la lanza Bastante rápido Muétete Vamos a ponerle eso ahí Así por lo menos Se lo come El rayo Vamos a intentar Lo que se lo coma A él De hecho Vamos a venirnos aquí Míralo como intenta Míralo Ahí Venga Ahí está Perfecto Recarga un poco de vida Maravilloso Quítate No suelta ya ¿Por qué no lo suelta? Eso Vale Perfecto Ya decía yo No lo suelta Vamos a ver Señora ira Ewen fara Muérete Esto tenía que haber muerto ya Como hace un rato ¿Vale? Yo lo sé Vosotros lo sabéis Pero Obviamos La salvedad De que no soy capaz De matarlo tan rápido ¿Vas a saltar? Vas a saltar Mira que eres guarra Cómo te gusta saltar Wen fara En vida no sé cómo serías Pero en muerte Eres un coñazo Muy intenso No 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 Dios Por qué poco Vale De dos en dos ¿No? Parece ser Parece ser que esa Esa es su mecánica actual Dios Dios Si es que se frena Porque me toca el culo Me llega a tocar el hojaldre Venga 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 Dale ahí fuerte Si es que la tengo pegada al culo Si es que es normal Que me dé Madre mía Que cerquita ha estado eso No te pongas nerviosa Toma Toma Ahí un poquito de guardián Por si te da por soltar calabazas Que tú eres muy de calabazas Que lo sé yo ¿Ya? Es que le tengo que dar dos putos toques E irme corriendo Tío Es que es muy triste Combatir así Es muy jodidamente triste Quítate Oh Madre mía Que poquito ha faltado Que poquito Se ha estado cerca No te preocupes Juanfara Que yo te doy lo tuyo Dios Vale Ya veo que tú también sabes De que va el rollo Vale Nos quitamos Venga Le hemos bajado ahí otro poco No está mal Después de correr Como un perro Parece que Le estoy consiguiendo hacer algo A ver si le va a dar por saltar otra vez Vale Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Como me dé un toque Vale Ya está Ya está recuperada un poco la vida ¿Salta? Saltas Claro que saltas No vas a saltar tú Con lo que te batí la fiesta Venga Un ataque más ¿Eh? ¿Qué te pensabas Que me ibas a dar? Ya coge mi revienta No sería extraño ¿Eh? ¿Vas a saltar? No, no vas a saltar Vamos Pero muérete Cacho Pedazo de Estoy Estoy Uff Madre mía Que cerquita estaba Vas a saltar No, no vas a saltar Pues dale Venga Muere Muere Pero muérete Vale Guardián Y me pide Vale ya está Que se encargue el guardián De todo esto Maravilloso Uff Bueno pues lo hemos matado Lo hemos matado No me ha dado nada Evidentemente Porque soy Soy así Pero bueno Pues ya está Pues ya Ya hemos conseguido Completar esto Un poquito más Ay que sé que teníais ganas Porque no habéis visto Nada del evento ¿Verdad? O sea Esto es nuevo Para vosotros Así que Ya está Vale Tenemos este A cero Ahora se supone Que me tendrán que dar algo Y este En 789 O sea Como comprenderéis No voy a completar el evento Pero Ni tan mal Vamos a ir a la ciudad Voy a pasar otra vez Por el sitio Donde hay que entregar esto A ver si nos dan algo Del progreso del evento Y Bueno Pues vemos Si hay alguna misión Más interesante ¿O qué? Y ya está Y he estado subiendo Todos estos días El tema del evento Y no he subido Ni una barra Cuando íbamos antes A barra por vídeo Prácticamente No sé si os acordáis Así que Me faltan todavía Tres botellines Para subir este level Se me está Haciendo eterno Pero bueno Ya llegará Todo llegará No os preocupéis Alcanzaremos el level 50 Iremos a paralelos De una puñetera vez Por cierto Siempre me lo preguntáis Estoy en el servidor de Eredur ¿Vale? No No he cambiado el servidor Sigo en Eredur Desde que empecé los vídeos El primer vídeo dije Estoy en el servidor de Eredur Pues desde entonces Dice Son iguales que mi sueño Poneos los tres como Una máscara Cada vez que queréis entrar Al lugar donde la reina bruja Wenfara Halló una muerte solitaria Por orden del rey Al que ayudó Al subir al trono Ah maravilloso Ojalá se hubiera quedado muerta Vale Nos van a explicar Un poquito la historia Esto es muy bueno Entonces Ahora que se supone Que me tengo que poner Se necesitan tres Para acceder a la mazmorra La desesperanza Vale Se tendría que gastar Las tres Para poder entrar Vale Pues Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí En el próximo vídeo Entramos a esa mazmorra Para poder hacer La mazmorra A la medida de lo posible Con gente Así que Perfecto Mañana Continuamos entonces Dándole por aquí A esto Nos vemos En el próximo vídeo Voy a traerme esto Para acá Ahí Mira que de gemas Que maravilla Que gusto A ver todo esto junto Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao